Cinco estudiantes que obtuvieron nota de 10 en la PAES 2018 recibieron becas FANTEL por 100 mil dólares cada uno. Otros 15 estudiantes que obtuvieron el primer lugar en cada departamento de El Salvador también recibieron becas por la cantidad de 15 mil dólares. El Ministerio de Educación entregó además este martes becas a los 42 estudiantes del sector público que obtuvieron las tres mejores notas en sus departamentos, cuyos promedios oscilan entre 8.67 y 9.37. La beca incluye matrícula, mensualidad y otros aranceles de educación superior, materiales de estudio, manutención y seguros y finanzas. Con imágenes y reportes de Susana Peñate, este es un informe de laprensagrafica.com.